Deja a mí, mi cuña dijo que no visitará la capital porque iba a estar muy caliente. Cecilia, ¿algún invitado de Viva el lunes? ¿Y el trío contigo? Sí. Vamos, Alvarito Sara. ¿Cuál prefieres? Iván Arena, su apoyo fuente. ¡Oh! Cecilia, eres una maravillosa persona. Encontró el amor, el amor real. No como esos chantas que estuvieron antes. Álvaro, tenemos una fotografía. Mira, quiero que la veamos en la pantalla. Mi mamá, mi mamá. Mamá, ¿por dónde partí? Soy la persona más agradecida y orgullosa de este universo en poder decir que eres mi mamá. Te quiero, te idolatro y te admiro. Ay, mi amor. Maxi. ¡Acompáñenos! ¡De qué se debe llevar! Compartamos juntos esta noche, que todo puede pasar. Te invitamos. ¡De qué se debe llevar! Con Cecilia, Quique y Álvaro, que le sorprenderá. Viva el lunes. ¡Viva el lunes! Compartamos. ¡Viva el lunes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el lunes! Señoras y señores, aquí comienza Viva el lunes Viva el lunes, Viva el lunes, Viva el lunes Viva el lunes Oye Alvarito, oye que gusto ver No lo puedo creer Otra opción Un beso, un beso No, 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 perdón Oye, un programa muy especial No, 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 es que, no, ¿cómo nos vamos a comentar? Pero qué emoción más grande Ni una cana, ni una cana Ni un, ¿ah? Digámoslo, hace 20 22 años, Álvaro Que hicimos el último capítulo, 22 años Estamos mejor que antes Bueno, esta parte no la sé Pero bueno, oye, bienvenidos a todos a este programa especial de Socios de la Partida El programa especial de Viva el lunes Y tenemos unos invitados que no se nos imaginan ustedes No, 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 mira El primero Alvarito estuvo muchas veces con nosotros Cuando era el galán que la rompía en las teleseries nacionales Lo conocí así, lo conocí así Deliraban las mujeres cuando lo veían aparecer Somos como dos gotas de agua con él Con él, sí Actor, locutor, empresario Las hace todo Y ahora viaja por el mundo con su gran amigo El primer invitado de esta noche Es nuestro querido Jorge Zabaleta Muchas gracias, muy bien Gracias, Alvarito Qué bueno, muy bien Gracias por esta invitación Bienvenido a tu casa Bienvenido a tu casa Un aplauso para Rodrigo Gracias por la invitación Oye, me voy a poner aquí al lado ¿Te acuerdas de cuando ibas al programa? Es que las mujeres deliraban Es que se volvió una locura Además que por Dios Que mujeres más guapas que tuviste Las besabas todas En las teleseries Ah, las teleseries La pancha, la pancha Merino Cuántas mujeres Ahí te voy a contar Ahí teníamos permiso El debutó un video loco Jovencito Jorge Zabaleta ¿Te acuerdas? Era un niñito Pero él cambió a las guapetonas Por nuestro querido Panchito Hice un cambio brusco Pero para bien Ha sido un cambio No, un cambio positivo Se nota Se nota Y se nota Y han viajado Es tan fácil Es tan fácil viajar con él Es muy fácil viajar con Francisco No lleva mucho equipaje No pone problema en los hoteles No es, pero mira Es una seda Una seda Pero antes que llegue Panchito Que me presentara un colega Un hombre muy talentoso Que lamentablemente Se dedicó al humor Lo digo lamentablemente No, no, lo digo Porque es una tremenda competencia Por lo que ya trabajamos en esto Y este es el recibimiento Para el gran Pedrito Rubinón Gracias Rubinón 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 Qué gusto Gracias Qué gusto verte nuevamente Yo fui de público Ahí en Nueva ¿Verdad? De público Fui a dos capítulos ¿Te acuerdas? ¿Quién estaba en ese capítulo? El uno estaba interesado En una modelo uruguaya O sea, estaban ustedes Y el otro estaba Maradona ¡Ah! ¿Y llegó? Y le pasó Que se desmayó No, se descompensó Cuando venía con la marquita Ah, y en el anterior Estaba el Matador Salas también ¿En el otro qué? ¿Cuál Matador Salas? ¡Garme Matador! Oye, me toca hacerte una pregunta Si tuvieras que hacer Ahora que viene la clasificatoria Una selección chilena de humoristas ¿A quiénes convocarías? Eh, entrenador A ver, Álvaro Salas primero ¿Al arco? ¡Oye! ¿Al arco? El Bielsa Ah, ya, ya, ya Ah, ya Sí, está bien, ya, está bien Pero si el Bielsa le enseña todo Qué bueno ¿Qué pregunta más complicada? Porque te vas a dejar a tu amigo afuera Al arco, Dino Gordillo ¿Por qué? Atajaría No, porque ya con la presencia Con la presencia Porque entre todos ganamos ¡Exacto! ¡Echa la idea! Oye, pero ahora sí Para completar este grupo Extraordinario Para conversar esta noche Como nunca ¿Sí? Un hombre a quien yo particularmente adoro ¿Sí? Sí, lo quiero mucho ¿En serio? Lo conocí cuando era tan solo Un pequeño periodista Bueno, nunca fue muy pequeño Y tenía otra cara Él comenzó Él comenzó Yo lo adoro Lo meto al horno Y lo adoro Ya tenía una carrera Realmente excepcional Con su sonrisa Que además tiene una sonrisa Pero inigualable La más famosa de Chile Pero además Los dientes son de Martín Oye, ¿qué pasó? El tío Valentín Perdió dos pianos Pero entre los dientes Oye, es tan agudo Lo más importante del Sin lugar a dudas En todo caso Es Que es el mejor papá Del país ¡Eso! ¡Chocho por su Laurita! Esta bienvenida Para nuestro querido Y maravilloso Gran comunicador Pancho Saavedra ¡Bravo! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Qué gusto Contar contigo En el programa ¡Colcha! 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 ¿Cómo te impongo? ¿Qué es lo que más Te tiene nervioso De esa gran experiencia Que te espera? A ver A ver, dime Nosotros podemos Mirar la verdad A lo mejor A lo mejor No estás nervioso No Es que quiero tratar De no estar nervioso Para poder disfrutar Como disfrutaste tú El Festival de Viña Y quiero Quiero intentar disfrutarlo De verdad Y por eso me he preparado Me he preparado muchísimo He estudiado ¿Qué has estudiado? He estudiado los artistas Estoy estudiando inglés ¿Qué artista? Si no está la parrilla confirmada No, pero estoy estudiando Acerca de géneros musicales Que hoy No se le intentó su presencia ¿Vamos a la mesa? ¡Vamos! ¡Vamos a la mesa! 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 Y ya estamos En estos socios de la carrilla 3.0 Con nuestros tremendos invitados Cecilia Boloco Y Álvaro Salas Para que empieguen Un nuevo gran aplauso Este gran reencuentro Tiene que venir acompañado De un vino Igual de especial Por eso nos acompaña Este Dogma Reserva Especial Marcelán Y Carmener Querida Cecilia Ay, qué rico Me encanta el Carmener Para que brindemos De Viñarón Una viña del Maule Así que por favor Porque Aquí Ahí está Dogma Nos acompaña Háganos un saludo Por ustedes Los queremos mucho Gracias por estar acá ¿Cuántos años de Viva el Lunes? Salud Pasaron Pasaron 22 años Desde el último capítulo De Viva el Lunes 22 años Y la Cecilia está igual Mira, mira, yo Está igual 22 años El último capítulo Yo encuentro que Los años te han pasado Por el lado, Álvaro Sí ¿Sabés que noto yo La edad que tengo? Porque antes Cuando uno se despedía La gente dice Suerte, Álvaro Que me vaya bien Éxito Y ahora todos te dicen Cuídese No, pero está igual Tómeselo remedio Abríguese No se vaya a constipar Había un momento Que era un clásico Álvaro Salas Sí, claro Y te queremos pedir Un favor muy especial Las noticias Yo sé que en Chica Han pasado muchas cosas Desde el final del programa ¿Por qué no partimos Con esas noticias? ¿Les parece? Álvaro Vamos Cecilia Sin emocionarse Mira la tarjeta No Pero ¿De dónde sacaste eso? No Las tengo todas No he contado ni una Mentira Tengo todos los diarios Que le leía a Raúl Matas Y tengo todas las tarjetas Y las noticias son las mismas Pues hay que Lo ha cambiado Nacho Y la ve ¿Tenemos la cortina? Alvaro Salas Bueno, ¿cuál es mi cámara? Todas Recuérdeme para llevármela Oye, falta una noticia Un poquito lamentable Si un joven de 23 años Se encuentra gravemente herido Luego de su compañero de trabajo Se negara a estrecharle la mano El joven trapecista Cayó de la altura aproximada En Valparaíso Un anciano de 89 años Salió hace una semana A comprar pan Y aún no regresa a su casa Se desconoce su panadero Hoy al mediodía Está reciente Carabineros En conjunto con la PDI Le tuvo un peluquero Se comprobó Que en su local Consumía y traficaba drogas Consultando a un vecino A un vecino del sector Declaró muy asombrado Yo soy cliente de él Hace 8 años Y no tenía idea Que era peluquero Algarito Y esta noche Mi querido amigo Jorge y Pedro Tienen un tributo Hacia ti Si Son fanáticos De tus noticias Tenemos las noticias Con Jorge Y Pedro En Estados Unidos Un hombre fue detenido Luego de comprobarse Que coleccionaba Restos humanos Que usaban Para decorar su casa Imagínate Decoraban la casa Con restos humanos Entre todos los objetos Encontrados Lo más caro de todo En una lámpara de pie Un grupo de chefs italianos Fueron detenidos En el sur de nuestro país Luego de comprobarse Que fueron responsables De introducir La pasta En dos poblaciones En dos poblaciones Hoy se confirmó Que el comunicador Daniel Valenzuela Será parte del nuevo reality Gran hermano ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? No Perdón Cecilia ¿Quién escribe esto? Pega un tarjetazo ¿Tarjetazo? 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 Esa es una comandada Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Pobrecito La independencia De una empresa De encomienda Se realizó Una despedida De soltera clandestina La novia declaró Que decidió hacerla ahí Para que los vedetos Se sintieran cómodos Con sus paquetes Los partidos políticos Están poniendo a tono Con los próximos juegos Panamericanos Desde Santiago 2023 En algunos partidos Han estado practicando Natación Y varios de sus integrantes Están mojados Mientras que otros Han practicado Arte marcial Y han pegado Sus huevos manotazos ¿Quién escribió esto? Sí Decepción ahí En el mundo científico Luego que el creador De un adhesivo Hecho en base a cannabis Confirmara que no le pegó Se pronostica Una fuerte ola de calor Oye, ha estado Fue de todo Para el verano Santiago Fíjate que Ben Dejamín Mi cuña dijo Que no visitara la capital Porque iba a estar muy caliente Oye 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 Me recordaron Una ola última Estén es que arro ¿No? No, no Estoy Y una joven de 21 años Que estaba desaparecida Hace cinco días Fue hallada sana y salva En la casa de su pololo En el campo Es decir, estaba vivita ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! Estas son las noticias El socio de la parrilla Lo importante es que estaba vivita Sí, estaba vivita Y feliz Cecilia, tú fuiste la primera invitada En socios de la parrilla Sí ¿Cómo os he dado? Han pasado 38 minutos ¿Te has quitado el premillo? Sí, sí, lo tengo en la cartera ¿Has pasado? Una cosa Un poquito Un poquito subidas de tono No, yo no me acuerdo No Ah, mejor Que tengo tan mala memoria Ya Bueno, pero pasaron 38 capítulos 30 años Dos temporadas Qué éxito más grande Los felicito Los felicito Ha cambiado absolutamente todo Y hasta tu estado sin el caño Sí ¡No! Te casaste en octubre del año pasado Y te queremos felicitar Gracias Muy contento Yo también Tienes llegando a luna a nieve Sí, llegando a luna a nieve ¿Cómo si estos primeros meses? ¿Pero cuánto? ¿No te duró harto? Recién Ah, no, es que el año pasado tuve No, no Si duró un poquito nomás Lo que tenía que durar Lo que tenía que durar Pero no Me casé el año pasado Pero el año pasado estuve con tanto, tanto trabajo Estaba haciendo el programa de televisión para Canal 13 Sí Estaba con la Fundación Amil Y estaba, bueno, desarrollando muchas nuevas líneas Juntos a la vela en el emprendimiento que tengo No había espacio con la luna de ti Entonces no pudimos Y nos fuimos ahora recién Pero han sido unos meses maravillosos Estoy muy feliz Qué bueno Estoy muy feliz Ahora se casaron muy privadamente Sí ¿Cómo se ha llevado esta... No se pasaba sentido Pero lo habéis invitado Ay, es que era la familia ¿Qué es lo que nos va a pasar esa vez? Y dije Y estoy muy feliz Dijiste Es así Ay, bueno, esto ya no hay ninguna posibilidad Me había encantado en todo caso Yo también cambié todo Sí Pero al revés Sí Ah, Marito Sí ¿Verdad? Sí, hace dos años que estoy separado Pero estoy muy bien Muy tranquilo Una relación muy civilizada Estoy con mi hija Y todo bien Todo bien Después de 33 años 33 años Qué paciencia, mi señora La cargó Sí, se pasó La Mari que te acompañaba Pero religiosamente Sí, la Mari Además que me cargaba A un día con ella Me decían Mari con Álvaro acá El Mari con Álvaro No sabía No sabía Pero sí Está todo muy bien Pero yo tengo unas imágenes Que quiero que compartamos Miros Fotografías Están acá Están acá Porque hace muy poco tiempo Fue de tu matrimonio Y queremos ver esto Eso es un like El manzo El dedo anillo Ay Qué lindo Y el cura Sí Esa foto ¿Una bendición? Sí, una bendición ¿Eso no era el ministro? Ay, con Silvita Ella Silvich era así viejo Especialmente de Estados Unidos De Estados Unidos De Estados Unidos Qué lindo vestido Lindo vestido Estaba jardineando ese día Y te sacaron la foto Sí Partamos por el vestido Qué lindo Qué lindo Yo no quería Silvia Cherassi Una gran, gran amiga mía Eso le dijo el marido Oye, parece Partamos por el vestido Dice Vamos Pero parece como esas porcelanas Sí Como esos ferrones chinos Sí Pero es que yo quería una cosa Con color y con flores No quería un vestido blanco Pero obviamente quería algo Que también hiciera un guiño A que era una ceremonia especial No es cierto Un matrimonio Sí Y me encantó Me encantó No quería ser de blanco La patúa Nada que ver Tenía que ser un vestido elegante No es cierto Sí Y sin velo No sé No sé Claro Tiene que ir de vuelta Muy bonito Muy bonito Esto fue acá en Santiago Sí, en la casa En nuestra casa Perfecto Sí En ese entonces era mi futuro hogar A partir de esa noche Fue nuestro nuevo hogar Es que claro Que fuiste de mi casa Sí pues Me fui de mi casa ¿Y cómo se siente eso también? Una mujer tan independiente como tú Sí Fue particular Porque igual El proceso de la mudanza Cuando estaba con tanto trabajo Fue muy complejo Porque llegó una empresa Metieron todo en caja Y de un día para otro ¡Pum! Todo desapareció Y llegué con mi maleta A la casa de Pepito Que se transformó en nuestra casa Al comienzo con el trajín Fue como fácil Porque era como estar De visita Pero después te das cuenta Que no estás de visita Y entonces Claro Pero no he extrañado mi casa Y mi independencia O estar sola Me encanta estar con Pepito Lo que me costó fue acomodarme A una nueva casa Claro A un nuevo espacio Y a que no tenía todas mis cosas Porque de repente tenía ¿Dónde está? Hoy no está Y él tampoco está Y cosas Te digo esenciales No estoy hablando de muebles Ni de nada Cosas que uno tenía guardadas En el closet Típico Cambio de casa es terrible Tremendo Salen cosas que uno Ni se acordaba Que tenía guardadas Sabes que estoy tan feliz Tan feliz Qué bueno Salud por eso Salud por eso Anoche comimos con toda la familia Con todos sus hijos No con los nietos Porque era la noche Pero los fines de semana También tratamos de reunirnos Con mis casi nietos Y con sus hijos Y es lo que siempre soñé Tener una gran familia Y fuimos tanto tiempo Máximo y yo solo Que es tan lindo Es tan lindo Compartir Llenar la casa Llenar de risa De historia No estoy Estás sin nietos Te presento a mi abuelita Sí Abuelita 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 Esta era con un tomate Aquí en la silla A mi edad A mi edad Mi abuela ya Era el moñito Con las canas Era el mismo Por eso me dijo Y las canas Las tengo Lo que pasa es que ya No me hago el moño Y bueno Y el rubio por algo Es porque es más fácil Ocultar las canas Cecilia ¿Cómo se tomó máximo La noticia del patrimonio? Muy bien Muy bien Igual yo estaba preocupada Por él Porque era mi decisión De casarme Y él tenía que dejar Su espacio Su casa Ser el rey de la casa Porque Estaba solo conmigo Y ahora me tenía que compartir Ahora él llamaría Vuelto lobo Pero Pero no Está muy bien Es difícil No es fácil No es fácil No es fácil Es que él es muy especial Y es muy sensible Y como se dio cuenta Que estábamos tan felices Él también está feliz Con nuestra decisión Se conocen hace muchos años Muchos Son casi ocho años De relación Entonces no es como que De repente cambió la historia Así es que Y siempre nos fuimos De vacaciones juntos Entonces Estaba acostumbrado Pero está muy contento Porque Máximo ahora También está yendo A la universidad Tiene su mundo Está pololeando No Estuvo pololeando Terminó Y pero Bueno Un hombre joven Le quedan muchos pretendientes Y tiene su pinta Ahora Máximo tiene muchos pretendientes Pero ¿Qué te metes? Oye que soy No Pero por qué No le puedo preguntar Me imagino Un cabro lindo ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? Sí Pero eso es hace veinte años ¿Sí? Hace veinte años No estamos juntos Veinte años Veinte años Tiene razón Veinte años Ay Alvarito Hoy día lo logramos El socio de la patria Señoras y señores Y de ese tiempo No nos veíamos físicamente Nos llamábamos Alvaro siempre Toda la vida Para mi cumpleaños Siempre Para cuando No sé Lo de Máximo Siempre Muy muy Yo tengo Voy a ir un psicólogo A un silencio Yo tengo una buena memoria Para los chistes Para los cumpleaños Una cosa de verdad No me he dicho una vez Quince años Veinte años Dieciocho de abril Sí, sí Ya Diecinueve de mayo Sí No, no A mí no me he llamado Fines de noviembre Sí Veinticinco de noviembre Veinticinco de noviembre Yo estoy pintado en la web Tú estás en verano Estás en verano A comienzo de febrero ¿Cuándo? ¿Cuándo? A comienzo de febrero Sí Bueno, a mí yo me asusto Me asusto Bueno No, pero me asusto Rodrigo, tú no me has dicho Tu cumpleaños ¿Cuándo es? Tu cumpleaños no lo sé No me lo he dicho Sagitario Noviembre Noviembre Tres de diciembre Tres de diciembre Ya, no se me olvidamos Estábamos hablando El día del lunes ¿Es verdad, Álvaro? Que este proyecto No se llamaba El día del lunes Sí, porque el mozano En el cese Cada vez que comía Yaco Te hacían una pregunta Yo te conozco Cecilia No se llamaba Yo no tenía idea Cecilia Quería contar Es que yo llegué Yo llegué El mismo día Que partí el programa Mira ¿El mismo día? ¿De Estados Unidos? Sí, me fue a buscar Gonzalo Me acompañó a la casa Y mientras me ponían Los cachirulos Me iba contando Lo que teníamos que hacer Esto se trata Gonzalo Gonzalo Están Tuvo una idea Hacer un programa De conversación Y cachaba Que yo tenía Buena onda Con el Quique Me vivo Cuando una vez Fui invitado El programa De la Cocktail Se llamaba El Cocktail La Red Buen programa Y nos invitó Un día Un cumpleaños De él Y me dijo ¿Qué hace el Quique aquí? Si estaba un puro canal 13 Y nos sentó juntos Para ver si era verdad Que había esa química Y tenía un programa De conversación Ya estábamos buscándole El nombre Incluso se rumorea Ponerle La otra semana Porque íbamos a hablar De la otra semana La que pasó O la que viene Entonces era Hablar de actualidad Y una semana O diez días antes Se supo que Cecilia Había terminado su contrato En Estados Unidos ¿Con qué canal? Con Telemundo Telemundo Y Gonzalo dijo Y se le ponemos Un detalle femenino Al programa Y habló contigo Y llegaron a un acuerdo Y nos avisaron Tres días antes Oye, no van a ser ustedes dos Van a ser tres Y se iba a llamar Viva el lunes No tenía idea Viva el lunes Tiene una doble con la Viva el lunes O viva el de vivirlo De ver Así, con energía Oye, de verdad Aquí hicimos la conferencia De prensa Ahí se Ahí El primer año Tres Y el día lunes Salimos al aire ¡Oh, bueno! Así El primer invitado Así fue ¿Y cómo se iba a llamar? Perdón Y ese año La otra semana La otra semana Viva el lunes Quedó mucho mejor Ahora era el panorama Primer capítulo Toncatomisi De Miss Chile Ahí salió a decirle Que era un pollito Junito Martínez Junito Martínez Junito Martínez Era un pollito ¿Te acuerdas? Tonquita la Sí Espérate, ¿no? Ya hablamos de O.J. Simpson El caso de O.J. Simpson Y teníamos a Tony Cabo ¿Cómo te acordáis de lo que habláis? Tony Cabo ¿Cómo no me voy a acordar? Si me estudié la cuestión Porque no me voy a hablar ¿No te acuerdas? ¿Amigo de Pacho? ¿Cómo te acuerdas de la película? ¿Aún Cristo? ¿Algo hubo una vez más? Vino con el hermano Forni ¿Algo hubo una vez más? Y el hermano Forni ¡Algo hubo un gana! ¡Algo hubo un gana! ¡Algo hubo un gana! Mucho artista internacional ¡Algo hubo un gana! No, no, no! ¿Te hipnotizó de verdad? Yo fui el primer pajarón que me pisaron, yo tenía como 15 años. Pero si antes de Toricamo, Pachos, como Lola. ¡Ya! ¡Dale, que heredito! ¡Dale, esa tontería! Sigue hipnotizado. ¿Algún chasquio lo hizo? Sí, obvio. ¿Hasta que uno se odierta? Obvio. ¿Verdad que Toricamo te hizo dormir? Sí. Pero claro, güey. ¡Guau! Y el tío fue... ¿A qué pasó? Y despertó cambiado. Yo salí al Curicó, caminando por Curicó. Todo el mundo había visto la televisión y era como... Y yo rojo en el recreo en el colegio, porque estaba en el colegio. Ah, en el colegio. Sí, yo fui rojo y todo me molestaba. Y yo no, me fui a esconder al baño. A mí también me hipnotizaron. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Ocho que me enterró un fierro? Sí. No, no, un fierro no. ¿Ah, un fierro? ¿Un fierro? No, era... Sí, un tipo que... Que sí, él se metía los ojos así en la cinta de la cabeza. Y la asesina se... Y le pusieron aquí y no sentiste, no sangró nada. Hay imágenes de eso. ¿Cómo? ¿Un fierro? Sí. Igual después no podía tomarse, le caía todo por aquí. Le caía el pico sábado por acá. ¿Cómo? Pasaba como un regalo. Ya, vengan por favor, porque quiero invitarnos a ver esta... Esta imagen de un tremendo artista que estuvo con ustedes. Miren. Ese nombre es Chayán. Mis padres lo tienen 18 años. Elmer. Elmer. Y mi madre veía una serie de televisión que se llamaba... Era un mestizo que se llamaba Chayán Body. Y me puso el nombre de Chayán. ¿Cómo a juego? Mi nombre es Elmer Figueroa. ¿Elmer? Elmer. Elmer. Elmerito se llama. Elmerito. Elmerito. El pollo fuerte. El pollito, por Dios. Elmerito. 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 El pollo lo asusaba. Elmerito. El pollo estaba asustando todo el tema. Yo no aplaudo porque me da nervio ver esa imagen. Sí. Una falta de restricción. Perdón, Chayán piensa que nos estábamos riendo de él. Y era por el nombre de él. Elmer. El pollo fuerte. Lo ha sido públicamente. El que dijo él, tiene un chiste que... ¿Qué dijo? Ah, yo no escuché. El que dijo él, que sabía, hay un chiste que es muy antiguo, que era de Melchor. Venía de Melchor en vez de él. Y cuando chicos lo llamaban, Melchorito, ven a... Y ese chiste fue el que dejó la... Y eso fue lo que dejó la embarrada en Melchorito. Y el chiste que no puede... No puede aguantarse. No, pues... Y entonces era súper incómoda la situación. ¿Cómo si una chayán que no nos está sentiendo? Sí, pues... Ahora, pero ¿cómo era controlar el caos de estos compañeros? Que habla uno encima, otro encima. Bueno, esa era la gracia del programa. No, me imagino, pero esa es la gracia, la naturalidad de cada uno aportaba el humor, el otro, la locura, la cosa irreverente. Y yo, bueno, trataba de conducir la cosa. Era la única que sabía lo que estaba pasando. Sí, el primer programa no los dejé hablar a estos pobres. No, se lo habló todo. ¿En serio? Sí, pero estaba bien. Como Pancho, cada vez me hace más sentido. A Alberto Cecilia Boloto. No, gracias Francisco. Oye, Italia, muy buena. Nosotros tenemos las preguntas en la tarjeta de cada invitado, pero tú tienes que leerla y hacerla con tus palabras, ¿no? ¿Para qué leerla textual? Y a mí me tocó a Elvis Crespo preguntarle... La pregunta era, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que la música iba a ser lo tuyo? Yo le digo, Elvis, ¿a qué edad a ti te picó el bichito de la música? Y me puso una cara así, ¿cuál? Y le digo, oye, Elvis, perdón, te cambio la pregunta. ¿A qué edad te diste cuenta tú que tú...? Ah, de ahí me contestó. Y fuimos a comerciales, me dice, hermano, en mi país el bichito es el pene. ¿Por eso? Pero mira... ¿A qué edad te picó el bichito? Y me dijo, ¿cómo supo? ¿Y cuáles son los invitados internacionales más simpáticos? Con más cariño y esos buenos. ¿Más simpáticos? Qué buena pregunta, porque la gente dice Viva el lunes y la gente se acuerda del ataque de risa de la chucha y se acuerda del políglota. Sí, el otro es Chucha, que es alegre. Sí, está bien, sí. Pero, Cecilia, tú... No sé que yo no me acuerdo nada. ¿Qué es lo que es Viva el lunes? ¿Qué es? No, pero que haya venido... Yo siempre he dicho que Dios nos privilegió la suerte de trabajar en esto, de estar al lado Sofía Loren, yo nunca me voy a estar al lado de John Thor Van Damme, de Anthony Queen, ¿no? De verdad, bueno. La gracia es para ver... O sea, ¿a quién voy a conocer el próximo lunes? ¿Quién va a ser? ¿Sabés qué? ¿A quién? Para mí, Ornega... Para verle la moto y la trigo que había un sueño y estar al lado de ella. Y ¿sabés qué le dije en la sala del ensayo del cocktail antes de que a ti te han dicho todo lo que has cumplido, todos los piropos del mundo, no sé qué decirte, ya te lo han dicho todos. Me dijo, ese hermano lo han dicho nunca. Se paró y nos dio un beso. Mira, hay un recuerdo que quiero que lo vean en imágenes con los grandes invitados que tuvo Vidalgo. Que no se ha hecho ya. No, increíble. Oye, vos. No, es el meridio. Felo. Felo, era muy divertido. Le tocó el micrófono en red. Y se le cortó. Es una teleserie, ¿te acuerdas? Sí. Mira, Chino Pedrero. Mira, qué mono. Don't be happy. Don't be happy. Don't be happy. Don't be happy. No, 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 no. Don't be happy. Gran chef, gran chef, gran chef, gran chef. Esto sí que era chef. Hablando de chef, ¿nos tienes algo rico para nuestra mesa? Pero, Chino, yo siempre, más que están, ustedes han ganado hace 22 años el programa. Sí. Esto nunca va a pasar de moda y ni de año de nada que Recetas de la Abuelo. Siempre está en todas las mesas. Eso. Recetas de la Abuelo de 1903, le damos sabor a tu vida. A ese nivel estamos con Recetas de la Abuelo. Pero hoy día yo les preparé una salsa con jamón de pavo cortepluma y jamón pierna de cerdo cortepluma. Y cómo lo transformé en una pasta. Mira, entonces, es uno radio de relleno por jamón cortepluma, tomate de asado. Ese ajo es emocional. El que quiere se lo come, es un ajo afrodisiaco. ¡Uy, el ajo es emocional! Y además tiene una buena salsa de... Saben mucho de pasada afrodisiaco. Anótame todos los ingredientes, si mañana el médico me pregunta, ¿qué comió ayer? Por favor, Pancho. Gracias, muy amable. ¡Ah! Esto es Recetas de la Abuelo de la Ayer, que sigue la tercera temporada de Recetas de la Abuelo con todos los días. Recetas de la Abuelo, por cierto, nosotros... Lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien. Lo hizo bien, no hubo curso, no hubo nada, un aplauso enorme para la Abuelo, lo hizo espectacular. ¿Cómo le sobra, Pancho? Ustedes hablaban del políglota. Es como un gran chascarro en la televisión chilena y quiero que mientras disfrutan esta maravilla podamos recordar. Aprendí a una nueva con el políglota. ¿Qué angustiante fue eso? Un políglota. Habla y escribe 58 idiomas. Muy bueno. Y Mazrake. Pobre. No. 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 Yo le doy como que pudo leer 5% de lo que representa 100% de idiomas fáciles. Estoy convencida de que Gonzalo Barajal es su propósito. En el cielo, ¿qué es lo que se puede ver en el cielo? ¿Qué es lo que se puede ver en el cielo? ¿Qué es lo que se puede ver en el cielo? ¡Oh! ¿Dónde aprendió los conocimientos de idiomas en el cielo? Y también, ¿en qué lugar usted lo absorbió con facilidad? ¡Qué agnostia! No. No. Gonzalo se reía en la muela. ¿Él se reía? Pero a carcajada. Él lo hizo a propósito. Mira, yo estoy segura que Gonzalo Barajal lo hizo a propósito, pero convencida. Ahora que lo veo de vuelta, se reía carcajada en la muela, ¿te acuerdas? Pero que no puede ser que haya invitado a una persona y que haya invitado a esto, porque cada uno hablaba casi nada. Mira, mira, mira. Entonces, adivinar era imposible. Ciudad Fasal se llama. Sí, 58 años. Se estuvo como dos meses antes, un mes antes, con la Susana Jiménez en Buenos Aires, en la televisión. Y contestó todas las preguntas que le hizo a la gente. En egipcio, en arameo, en ruso. Y Gonzalo dijo, esto hay que traerlo a Chile. Y yo tenía en la mesa, tenía el libro de récord Guinness. Y aparece el ahí, 58 idiomas y 12 dialectos. Pero resulta que después hubo que hallar trampas. Ustedes las preguntan. Entonces, en egipcio, pregúntame esto. Ustedes han seguido otras frases. En este, pero acá, Gonzalo se reía con el cónsul de Rusia, de la Pakistana, güey. El gallo quedó sin palabras. Te las pillaba. Ahora, ¿qué sentías en ese momento? Cuando se escuchaba reírse a Gonzalo, cuando veías que este se iba a transformar en el chascarro más grande de la televisión. Pero entonces empezó a poner, barcelo, 60, cuántos. Uno quería que por lo menos adivinara algo, algo, algo. Entonces, ¿cómo ayudarlo? Porque lo otro ya es maldad. Toda la gente se reía, pero que no adivinara ni una sola cosa. Porque todo era, no. Se paraba otro, empezaba a, taca, taca, taca. Respondía, no. Y era como, ay, Dios mío, pero que ando, si este señor se quería morir. El ruso dijo, bravo, pero que es nada que resulta que no hay alguna cosa. ¿Qué dijo? Me lo podría repetir. Bravo, pero que no hay alguna cosa. Él dice que está muy contento de estar en Chile, que es la primera vez que conoce la calidad humana acá y el clima. ¿Eso dijo el señor? No, yo dije viva el lunes. un momento que ustedes vieron en el lunes fue el ataque de risa de chucha que siempre hay que recordar un humorista o cantante está en el escenario tú eres humorista o cantante Y ahí es que está la tijera. Yo no he acordado de una escena que está retirada. No, no está bien. Está bien de salud. Ahí está esa raíz. Está bien. Y mira el cronón de la cabeza. No sé si está actuando, pero está Sergio Perón. Y su decisión. Está conquistando, está conquistando. Ahora se ha puesto nervioso por la invitada de él. Hoy se rió como 10 minutos. Es que le dicen en mucho. ¿Tanto sería? Sí. No, no, no. No es que se me hagan. Es que a ver. ¡Que tienen los ganos, Perón! Mira. Mira todo lo que duró. ¡Porque no hay un pachecito, a ver si no hay nada! Y Perón todavía no. Pero mira, y mira cómo sigue. Porque no hay un pachecito. No voy a parar. La chucha que es alegre. Oye, esa imagen. Está siempre en YouTube. Se veía en la larga y iba con el antorrello. Sí, sí. Qué linda es ella. Ahora, ¿por qué se reía tanto Chucha? ¿Por qué le dio risa a Perón? No sé. Yo creo que estaba coqueteando con el Kike. Y se reía, y el Kike se reía, y... ¿Ah, tú crees que era parte de eso? Porque, ¿por qué se reía? No lo puedo contar. ¡No! ¡Acusate! Necesitamos esta noche después de 22 años. Sí, la verdadera historia de atrás de la risa de Chucha. ¿Pero cómo? El Kike estaba nervioso porque creía que lo había pinchado en cámara haciendo un gesto. Porque cuando se fue a tomar atención al Felo, que estaba allá, andaba bien, a Chucha le preguntó, Felo, ¿cómo se puede llamar Felo? Y el Kike le dijo que acá en Chile es Felo, el... ¡Falo! Entonces, la Chucha, y miraba al Felo. ¡Ay, Mauricio, fue entonces! Cecilia no sabía. ¡Yo no sabía! Es que no te voy a modificar así en el pueblo de Chile. Pero eso fue el motivo de decir. ¡No! Esto se... Después de... Desclasificó. Desclasificamos después de... Desclasificado. Sí, fue una asociación de Felo. Y yo animaba el programa. ¿Te das cuenta de la vida? Sí. No. Entonces, él le preocupaba las tarjetas y estos dos hacían más que cosa. Pero eso, ahí no hay nada. El anterior con Chayán fue el Pollo Fuente. Este fue el Kike. Yo no... Yo siempre haciéndole caso a mi... Siempre muy cabrón. Siempre haciéndole caso a Cecilia, por supuesto. Ahora, ¿esto fue el último programa o no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿2001, enero, en chucha? 30 de enero del 2001. ¿Ah? ¿30 de enero? 30 de enero del 2001. Y nos fuimos a despedir de Gonzalo. Claro, porque el otro día falleció. Fuimos a la clínica. A despedir. Gonzalo esperó hasta el último capítulo. Él estaba enfermo, enfermo en Estados Unidos y preguntaba cuánto había marcado el programa, el rating. Se le informó el rating hasta el último capítulo. Para la gente que está viendo el programa, también contarles que Gonzalo Bertrán, un crack, un genio. Informó también la industria televisiva en este país. Un gran director de televisión que fue el director de Vía Lunes. Él se enfermó cuánto tiempo antes de que se terminara el programa. Mucho tiempo antes, antes de que partiera el programa. Gonzalo tuvo siempre un problema a la sangre por muchos años, que lo tenía relativamente controlado. Y él iba todos los años a hacerse el chequeo médico a Houston. Y cuando el 2000, Canal 13 asumió el festival de Viña, ese año, para hacerse cargo del festival, no fue, se saltó un año. El craso horror. Ese fue el tremendo horror de Gonzalo. Cuando fue al año subsiguiente, ya no había nada que hacer. Es importante decirle a la gente que era el gran director de la televisión. 56 años. Mundiales, olimpiadas. Qué joven. 56 años. Sí, porque se dejó la barba, tuvo problemas dentales. Y bueno, esa enfermedad lo tenía también caído. ¿Es verdad que dirigía desde la clínica? Estaba pendiente siempre, siempre. Pero estaba en Santiago cuando falleció. ¿Veis cuando fue en el frío? Porque en la casa falleció. Sí. Y fue el último capítulo y al otro día él fallece. Ustedes se fueron a despedir. Terminamos el programa y nos fuimos a despedir. Era un prócer de, así como era, como... Un hombre brillante, brillante. Fuimos la televisión chelena de la televisión. Sí, claro. En ese último capítulo hubo palabras muy emotivas y quiero invitarlos a recortar. Mira, las palabras de Kike Morandé primero. A ver. Vamos. No, yo qué puedo decir. Que son seis años. Muy bueno, muy entretenido. Seis años. Yo donde conocí cualquier cantidad de gente, sentado aquí en este set, conocí a personas que en mi vida las había podido conocer si no hubiera trabajado acá en medio del lunes. Dos amigos impecables, la Cecilia. Un millón de gracias por todo, Marito. Un gran director que, desgraciadamente, está muy enfermo. Muy buen amigo, muy buen amigo, choro, pesado, buena persona. Pero de esos rayos que uno aprende que la vida es de lucha. Que hay un punto allá, a ese punto hay que apuntarle y a ese punto hay que llegar. Que en la televisión no se televisa la excusa ni nada. Allá está el punto, allá se llega. Como sea, se llega. Y un poco por esa enseñanza es que yo me voy a lo que creo que se me quedó en el tintero que fue terminar mi ciclo medio coctelístico. Por eso me voy, porque tal vez por lo mismo que siempre dijo Gonzalo. El punto está allá, no hay que dejar cosas pendientes, hay que ir a buscar. Yo le agradezco mucho al Canal 13, a todo el equipo, a todos ustedes. Los días maravillosos que pasé acá, los lunes y otros programas también, el triciclo. Las mises, el bravo gravísimo que me encantaba hacerlo. Lo he pasado muy bien, me llevo un gran recuerdo. Espero que ustedes también se queden con un bonito recuerdo. Y no me traigo a decir adiós para siempre, sino que digo hasta luego. Dios sabe los destinos de uno. Por eso hasta luego. Nos vemos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de Kike Baravilloso. Ahí está el bombo. Guau. Y es que Kike se había ahí, ya tenía listo su programa. Oye, y bien hilado todo. Muy bien, sí. Pero sí, hilado. Le mentiraba bien. La enlocuencia no era la venga. No, porque no era muy elocuente. Sí. No era para decir tantas cosas juntas. Es buen improvisador. Claro, improvisar. Pero con mucho sentimiento y muy bien hilado. Y vamos a ver lo que dijo Álvaro, porque tú le dedicaste unas palabras al respecto. Mira, vamos. Bien hablé. A lo que hacemos humor, no puedo un poquito hablar en serio. Pero ustedes saben. Cuenta traducir en palabras cuando ha nacido una amistad verdadera. El Kike, le quiero contar a la gente más allá del animador, el chacotero, el bailarín que han visto ustedes en todos estos lunes. Es una excelente persona. Es un gran amigo. Pero tenemos la tranquilidad que no vamos a perder como amigos. Vamos a acompañarlo, verlo a la vez que podamos en su nuevo programa. Que se merece que le vaya lo mejor de lo mejor. Y yo creo que el mejor premio para que todos los que trabajamos bajo los focos, bajo esta cámara, que este aplauso suene. Pero ojalá que todo para ti. Estabas emocionado, Juan. Oye, les voy a dar una primicia. Vienen noticias muy buenas respecto a esa duda. Voy a caraynos. Ah, mira. Así que afírmense, chiquillo. Se les vino la competencia. Socios de la parrilla lo voy a poner, pero dos personas. Versión mejorada. Ya van a saber, ya van a ver novedades. ¿Qué sientes, Álvaro, cuando recuerdas? Oye, da pena. Es que era un trío tan... Empezamos a desgranarnos y que... Pero más que nada que se acabó el programa. Te contaba en el camarín recién que mucha gente te ha dicho, oye, pero el privado no era tan bueno, un programa emblemático. ¿Por qué? Y hacerlo de nuevo, no habría resultado. Imposible. Sin Gonzalo va a estar imposible. No, y no somos los mismos tampoco. Y los invitados también. No es el mismo país. No es el mismo país. Todo ha cambiado. Oye, reconozcamos que en esa época no había Netflix, no había nada. Los ratings eran 50, 60 puntos. Entonces, y los invitados y los presupuestos. Imagínate todos los que hemos nombrado hoy día. Shakira vino tres o cuatro veces. Sí. La primera vez que vino, en el pasillo de maquillaje había mucha gente y Gonzalo le dice a Claudio Ugo, es otro amigo que... Despejame que hay mucha gente. Digo, ya los que no tienen nada que hacer aquí salgan y los demás, los invitados al copo. ¿Y usted qué hace? Digo, yo vengo al programa. ¿Cómo el quiero? Shakira. Ya pasa ella. Uy, ¿dónde era Shakira? Pero recién partía. Estaba recién parado. Y grabamos y tuvimos que repetir 50.000 veces. El Quique estaba hasta acá porque ella bailaba y hacía unas cosas así y se equivocaba. Ay, no tengo que partir de nuevo. Y de nuevo. Y el Quique ya estaba. Porque él la tenía que presentar. Y esto te trae a Shakira. Hay que venderle el canal. Sí, absolutamente. Imposible, imposible. Ahora, faltan tus palabras, Cecilia. Te quiero invitar a recordar. Yo no recuerdo para... Mira. Ya. No, aquí, porque en realidad somos un equipo y eso lo enseñó Quique con su sencillez, con su espontaneidad, con su alegría. Nos ha dado, a mí en particular, los mejores años de mi carrera. Y no vamos a echar mucho de menos. Sabemos que en todo caso es para que él crezca y siga entregándole una sonrisa a quienes lo acompañan en su trayecto. Esperamos que quienes lo reciban en una nueva casa televisiva lo logren querer tanto como nosotros. ¿Por qué te vamos a extrañar? Y vamos a rezar para que te vaya bien y queremos que también te lleves un recuerdo a nosotros. Y esta es una peineta de oro que te voy a regalar. Una peineta de oro. Oye, el mejor regalo que le pude hacer al Quique fue el nombre del Morandé con compañía, que fue una creación espontánea en el momento. Cecilia, ¿qué pasa cuando ves esas imágenes, cuando recuerdas ese último día? Ay, me emocioné. Sí, me emocioné con las palabras. Primero de Quique, que habló muy lindo de Gonzalo, de lo que fue el proceso de hacer el programa. Después viendo a Álvaro, que siempre era tan elocuente y con su voz temblorosa. Y al final yo con los ojos llenos de lágrimas, porque sabía que era el último capítulo, se rompía un ciclo, se rompía, se acababa, ¿no? Se rompía una rutina maravillosa, un encuentro de grandes amigos. Había lazos de efectos sinceros, profundos. Nos estimábamos, nos respetábamos, nos queríamos y nos deseábamos lo mejor. Y a partir de ese momento todos emprendíamos nuevos caminos. Entonces era un ojalá hasta pronto, pero cada uno emprendía un camino distinto. Gonzalo hacia el más allá, ¿no es cierto? En el vuelo más alto que puede producirse desde esta tierra. Alvarito también, yo me cazaba. Y Quique partía a otro canal. Entonces era un momento muy potente, fíjate. Yo no me acordaba. Hagamos un saludo por Gonzalo, hagamos un saludo por los recuerdos, por cada uno de ustedes, que son tremendos, tremendos comunicadores. Gracias por la amistad. Gracias, Aní. Gracias, Aní. Y al Quique también, a Israel, a todos, que siempre nos acompañaron, a todo ese equipo maravilloso, profesionales, que siempre estuvieron con nosotros, a todos quienes formaron parte de esa gran familia. Gracias por haber estado con nosotros. Y varios que ya, varios que ya partían. Y varios que ya partían. Sí, démosle un aplauso al Quique también. Sí, sí. Mucho cariño, ¿ah? Tenemos una sección. A ver. A ver. Cecilia, Álvaro, a continuación, les vamos a hacer a ustedes las preguntas picantes. Adelante. 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 ¿Qué pasa la producción? Muy bien. Pasa la producción con las cositas, Nanito. Me asusta la sorpresa. Pasa con el picante, picante, picante. Muy bien. Entonces, acá, preguntas picantes en esta sección de juego maravillosa. Primero, agradecer a Canal 13 por la confianza. A la familia Luxic también, que me motiva todas las mañanas a levantarme y a venir a grabar este programa. Max, gracias por todo. No es trabajo. Estamos en vivo. Ah, de veras, estamos en vivo. Así de mal lo hago. Tenemos cinco preguntas intensas, Álvaro Cecilia. Cinco preguntas intensas y ustedes tienen la opción de responderlas o no. Ya. Miren qué relajado. Mira, mira. Si quieren, responden. Y si no, no responden. Pero. Ah, todavía no lo hagas. Pero, 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 pero. Si se niegan a responder, hay una condición. Tienen que probar un bocado con ají. No. ¿Te gustará ají? Yo quiero responder todo. ¿Vas a responder todo? Los ají van en escala. Van en escala. Ahí está la escala. Van aumentando la intensidad. O sea, este concurso. La intensidad del picante, del ají y del picante. Van añado. La intensidad del picante va aumentando y va en escala. En nivel uno, dos, tres, cuatro y cinco. Álvaro. Álvaro. Sí. Acá aparece esto. Álvaro, ¿cuál es el chiste de tu repertorio que estás más aburrido de contar? ¿Cómo eso respondes? Que no puedo decir aburrido, pero sí, lo que dejé de contar es el del tartamudo, porque aparte que todo el mundo se sabe el final, ya a esta altura me canso. Es el que conté en viña. Sí, clásico. No es que me haya aburrido, pero lo dejé de lado porque... ¿Te cansas de hacer el ruido? Lo que tenís que hacer, lo que tenís que hacer, lo que tenís que hacer tú es olvidar el meme. Ya yo no estoy para eso. Pucha, qué fácil decirlo, ¿ah? No, eso es todo. Muy bien. Cecilia, ¿cuál ha sido tu mayor desilusión? Recuerda, puedes comer o... Responder. Te voy a contestar, pero mientras tanto puedo comer. ¡Pero por supuesto! Si come, no tiene pa' qué que usted está. Ay, todo, ¿ah? Se come todo en la tinta. Muy bien. Mi mayor desilusión. Mi mayor desilusión, Cecilia. Sí, tengo muchas. Pero la mayor, así que tú también digas. Claro, por la mitad, esto realmente... Ay, yo no me acuerdo. Bueno, comió, acumplió, estamos. Estamos. Muy bien. Bueno. Vamos. Ya. Nivel de picor 2. Cecilia, ¿algún invitado de Viva el Lunes? ¿Lirtió contigo? Sí. Vamos, ¿quién es? No, yo te voy a... Algo que de verdad... No sean, como usted, no estamos acá en un programa de parámetro. Lirtió. 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 No, mira. No es Viva el Lunes. Pero él vino a Viva el Lunes y Gonzalo decidió hacer un especial con él y conmigo, que yo lo entrevistara nuevamente a Anthony Quinn. ¡Oh! Ese es el editor de la Galicia. Sí. Un hijo como a los 85 años. ¿Y a ti no te gustan mayores? A los 87... 87. No, 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 no. No tan mayores. Se tiene que comer un albarito. No tan mayores. El castigo al barito. El cuarto. El castigo. Oye, la pregunta era mía. Entonces, yo fui a entrevistar a Anthony Quinn por primera vez en Estados Unidos cuando yo tenía 25 años o 24. Yo estaba haciendo mi programa de entrevistas para Telemundo. Fue el primer entrevistado de mi primer ciclo de programas en Estados Unidos. Y llego allá temblando, olvídate, me queda mirando y me dice, ¿usted me va a entrevistar? Y yo digo, pero esto es una broma. Y me dice, pero... Sí, le digo, pero ¿cómo? ¿Y usted qué edad tiene? Chuta. Entonces, me dice, ¿usted cuándo nació? ¿El 55 no? ¿El 60 no? ¿Qué sabe usted de la vida? Y me veo, hombre, y te digo, Dios mío, pero... Esta es una cámara indiscreta. Pero cómo, claro. Chuta, dije, todavía no empiezo la entrevista y ya la embarré. O sea, imagínate cuando le haga la primera... Susto, gana de llorar. No, qué ganas de llorar, pero tiritaba. Bueno, nos había dado media hora de entrevista y finalmente estuve con él como tres horas. Y fuimos nosotros los que tuvimos que partir porque nos teníamos que tomar un avión de vuelta a Miami. Fue una entrevista maravillosa. Terminamos los dos abrazados llorando. Pero después se portó bien en la entrevista. Oye, fue espectacular. Con esa entrevista me gané los dos premios Emmy. ¡Cacho! ¡Toma! Yo creo que, bueno, con toda esta cosa que me dijo, me invitó a sacar lo mejor. Bueno, pero más allá de eso... Y nosotros quebrándonos por un copiweb de oro. Oye. Perdón, fueron tres copiweb. ¡Espio de la gente! Oye, Pedrito, pero en todo caso, llego temblando y termino con esta entrevista magnífica. Y nos hicimos amigos. Yo volví varias veces a Nueva York. Después me regaló un libro que él había escrito que se llamaba The Original Sin, El Pecado Original. Y me lo dedicó y me puso para Cecilia Boloco, mi amiga, que sabe más de mi vida que yo mismo. ¡Wow! Bueno, y Gonzalo... Y Gonzalo... Después vino al Viva el Lunes. Claro, ahí, bueno, no, yo no. Viene a Viva el Lunes. Estamos en Viva el Lunes y como... Como en realidad fue el Quique el que se apoderó un poco del personaje. Sí, lo bailó con él. Y esto lo manejó de esa manera Gonzalo. Porque él estaba guardando toda la atención conmigo para este especial que hice después con él. Que era grabado. Y llego yo al estudio, nos sentamos, él al frente, y empieza la entrevista. Y como a los cinco minutos, o algo, veinte minutos, me dice... Bueno, yo quiero decirte, Cecilia, que yo imaginé mi vida contigo. ¡No! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia, Cecilia! Así me dijo. ¡Wow! Yo imaginé mi vida contigo. Y... Y te soñé. ¡Me soñé! ¡Ah! Pero tú, tú me pareciste una mujer poderosa. Pero como esos ríos grandes. Pero grandes como el Mississippi, con un torrente impresionante. Y yo dije, no seré capaz de estar con ella. Y entonces me casé, y aquí voy en mi balsa. Y tengo mi vida. Como nunca se me ocurrió algo parecido. ¿Quiénes estuvieron ahí? Quienes estuvieron en esa grabación, lo vieron. Sí. Los camarógrafos. Los 350 personas que estaban en el público. Y obviamente yo. Pero Gonzalo, evidentemente, cortó todo eso. ¿Tú se cortó? Lo cortó. Imagínate que yo estoy entrevistándolo. Pero pensaste, dijiste, igual. ¡Oh, no! Es Anthony Quinn. No, no. No, no. Además, mira, no sé, pero tú me vas a entender. Uno cuando está haciendo un programa, está haciendo un programa. Claro que sí. Y la verdad es que fue demoledor para mí. Fue como una cosa que me... Porque él era tan potente, y lo dijo con tanta convicción, que me dejó como... Y yo digo, bueno, después de este pequeño paréntesis, continuemos con la entrevista. Porque... Por algo en nuestra reina. Por algo en nuestra. Se siente loco. Pero en verdad, nunca en mi vida. O sea, si hablamos de coqueteo, eso fue una declaración. Es una declaración de amor. Eso se va a quedar esprendado a una persona. No lo olvido nunca. ¿En este programa no se ha coqueteado a ninguno de ellos? No. ¿Todavía no? No. ¿Qué programa todavía? No. ¿Por qué casar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es el coqueteo. Es su deformación de actos. De las que buscaron en el aeropuerto cuando salió Reina. ¡Almanito! ¿Con quién de la televisión chilena has tenido una fantasía? ¡Oh! ¡Wow! Anthony Quinn. ¿Cómo eso responde? La verdad. La que le... La Cindy Cracker. La Cindy. ¡Ah, claro! Yo estuve en ese programa. No, pero de verdad, de verdad, de verdad. Estupenda, sí. De todas las mujeres estupendas que hay que hacer un ranking. Pero para mí la más perfecta y la más... Y guapa, el sindigráfico. Fue la Sofía Vergara. ¡Vergara! ¡Vergara! ¿En serio, eh? Yo, pero... Después hice un programa, otro programa también. No fue el viernes, cuando hice un Raúl Arcaíno, el munes sin falta. Y nosotros íbamos a invitar y grabamos un sketch con ella. Donde estaba el chinito Camafumi, que ha sido un chino que venía a todos los programas. Y hicimos una historia con la don Guillermo, bien. Y al final, nosotros coqueteamos con ella, Raúl Arcaíno y yo. Y al final, el remate se queda con él. Simpática, amorosa, linda. Las tiene... No, y la hizo ahora. Nos queda la última pregunta. Nos queda muchas, pero ya que quieres terminar la... No, no es que se te va a terminar. Si te molesta que yo haga la sesión, está bien, está bien. No solo porque ya las hamburguesas están listas en la panilla. ¡Ah! ¡Chitón! ¡Chitón! ¿Qué? A ver si se le queman siete a lo mismo. Máximo, ¿te ha presentado una polola que te caiga, Mariano? ¡Uf! No. ¿A ver? ¿No respondió? No, no. 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 Te caen bien. Todas amorosas. Amorosas. Sí. ¿Alguna conocida? ¿Cómo conocidas? ¿O sea, por el público? Ah, no, de... No. No, nadie. Qué bueno. ¿Cómo están las hamburguesas, Rodrigo? ¡Vamos, la panilla! ¡Vamos, la panilla! ¡Vamos! Ya estamos de regreso en nuestra parrilla, junto al tremendo Álvaro Salas y a la gran Cecilia Oloco en este primer capítulo de Sacio de la Parrilla en 3.0. Número 3, iba a decir. Rodrigo Baraquiao. Es que me pone muy nervioso, Cecilia. Sí, ¿a quién no? Sí, ¿por qué? ¡Ah, Anthony Quinn! ¿Por qué? No, tú sabes que conmigo no. Estaba muy nervioso desde la mañana. Sí, porque, o sea, no es que me ponga nervioso, Cecilia, siempre como que engalana. Eres un referente de la televisión. Con dos premios Emmy, imagínate cómo, ¿no? Imagínate, 18 años, ponle ya, va a ser 6 años nervioso yo al lado. Y al lado del premio nacional del humor, Canálvar Salas. ¿Cómo se puede poner nervioso? Muchas gracias. Rodrigo Barañado, qué maravillas tienes hoy en la receta. Y yo los voy a poner más nerviosos ahora porque miren lo que traje. Receta del abuelo y en el alivio, una hamburguesa única. Por favor, Vega y Crispy. Vega y Crispy, cero carne, 100% proteína vegetal. Y además que es muy fácil de preparar porque tú la puedes hacer, por ejemplo, a sartén y queda crunch. La puedes hacer la parrilla acá y queda crunch. La parrilla acá, que buena. La voy a poner al horno y te queda crunch. Y además, no solamente para dentro de un pan, sino que uno la corta un cuadradito. Puede ser para picar con alguna salsa. La receta del abuelo está preocupado de todos los detalles. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? La cámara. Vuelve el ritual del frutito parado. Esto es para no mancharse. Hay que sacarle el palito hacia atrás. Porque un invitado no se lo hace. Hay que sacarle esto, sí, por favor. Sí, sacale el palo. Tuve un accidente, sí. Tuve un accidente con un invitado. No sé. Se lo está en la calomba. Uno, dos y tres, esto es los socios de la parrilla. Que esperé toda la semana. Ojo, que ustedes sienten el sabor. Es una hamburguesa normal. No tiene por qué hacer siempre de carne. Increíble. 100% vegan cream. Es la mejor proteína en la boca. Va, pues, me hace crunch en la boca. Me hace crunchy. Mira, ¿cómo hace? ¿Cómo hace el crunchy? Crunchy. ¿Ves? Crunchy. Crunchy. Es impresionante. Es el mejor mejor de la abuelo en todas las temporadas. Con receta del abuelo hemos trabajado tanto. Somos del Maule, la mejor región donde preparamos todos los productos. Receta del abuelo. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, avanza para la receta del abuelo que nos acompaña, como siempre, en los socios. Álvaro Cecilia, llegó la hora. Lo pondremos a prueba con un juego muy cortito que involucra tomar rápidas decisiones sobre aspectos de su trayectoria. Déjalo comer. Puedes comer mientras yo le digo al público que esto es... ¿Cuál prefieres? Preguntas y respuestas cortas. ¿Cuál prefieres? Vamos, Alvarito Salas. ¿Cuál prefieres? ¿Festival de Viño o Festival del Mue? Del Mue. Iván Arena, su apoyo es Fuente. Chuta. Por antigüedad, Iván Arena y por cercanía al Pollo Fuente. Muy bien. ¿Viva el lunes o Vértigo? Oh, qué difícil. Perdón, amigo de Vértigo, que viva el lunes fue... Fue un hito. Un hito, es verdad. ¿Puquillay o Lucho Jara? Un saludo a mi amigo de Vértigo, Alvarito Salinas. Un saludo a mi amigo de Vértigo, Alvarito Salinas. 48 años. 48 años. 48 años. 48 años. 48 años. ¿Currutia o Luis Celini? ¡Currutia o Luis Celini! ¡Empate! ¿Puede ser un empate? ¡Empate! ¡Bien, bien! Y llegó tu momento, querida Cecilia. A ver. Esto es ¿Qué prefieres? Está bueno, está bueno, está bueno. Primer capítulo. ¿Viva el lunes o la noche de Cecilia? Viva el lunes. ¡Guau! ¿Betty la fea o Morelia? Betty la fea. ¿Betty la fea? ¿Y la cheche y la fea? Betty la fea, porque Betty la fea participé como yo. Hice un cameo. Ah. Y yo hice el libreto. Y lo que yo le dije a Betty era algo que yo sentía. Entonces fue muy emotivo porque participar de una historia que era tan icónica y que era tan importante, o sea, se paralizaba Colombia en ese momento cada vez que salía al aire y esta misma serie fue replicada en todas partes con muchísimo éxito. Entonces yo llegué justo en un momento donde Betty se daba cuenta de que estaba siendo engañada y se estaba desarmando en dolor y yo tenía que consolarla. Yo supuestamente la misma universo a la más fea, ¿no? Como si la belleza fuera la solución a los problemas. Y yo le dije lo que sentía. Cecilia, eran respuestas cortas. Mira, ¿eh? Voy a pegar yo mismo. ¿Mega o Canal 13? Canal 13. Mi carrera, mi vida. Diseñadora o conductora de televisión. Buenas, mietos. Yo diseñé cada una de mis presentaciones en televisión. Buenas. ¿Boda pública o boda privada? ¿Qué es boda novilla? Por lejos, por lejos. La primera no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera porque yo era una figura pública que se me metían hasta por las ventanas. Entonces era imposible mantenerlo resguardado. Y todo fue un caos, fue complejo, fue difícil. Y bueno, mi matrimonio con Pepo ha sido totalmente distinto y bellísimo. Profundo, íntimo, con la gente que uno más quiere. Qué lindo. ¿Qué más se puede decir? Eso es. ¿Ves? Es como el matrimonio de Contorito con Pepo. Un aplauso por la honestidad de nuestros queridos amigos. ¿Qué quiero decirles? Que esta pregunta a ustedes les conviene hacer claro. Yo quiero vino tinto. ¿Querés vino tinto? Te traigo vino tinto, no te preocupes. Vino tinto, por favor, para la reina. ¿Dónde hay? Vino tinto. Vino tinto, por favor. ¿Qué sea? ¿Vino tinto, dónde está Vino tinto? Vino tinto, que los queremos tanto porque son del Maule, porque cumplieron 100 años. Eso. Mira el equipo, cómo se mueve. Qué rápido. Qué rápido. Maravilloso. 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 Llegaron! Llegaron las copas! Eso manito ya! Ahí está! Se lo envíe! Aquí voy por ti! Y las tablitas PF! Llegaron! Salud! Esta pregunta es muy importante! Todos queremos saber y les conviene ser muy claros! ¿Quién fue el invitado más desagradable de ida el lunes? Hubo una obra, estoy empezadita! Sí! Una de las tantas polonas, Luis Miguel, que viene un premio... Daisy Fuente! Daisy Fuente! Ella vino de malas ganas! Ah si? A mi en lo personal me la yo me... Yo ni me acordaba de ella! Ja 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 ja! La desechaba! No recuerdo! Como se me acordaba? La tiros! Si de ahí una polona! Daisy Fuente! Sí! Daisy Fuente! No venía a grabar! Mira! Fan de Luis Miguel! Tu no se siente ya! Es que no! Yo sentí que siempre todos venían dispuestos a... a compartir, a jugar... se entregaban, se entregaban porque además sabían que iba a haber ruido, tallas pero también la oportunidad de decir lo que querían decir, yo siento que no ¿Y en el estelar más visto de la televisión chilena? Sí Por supuesto que sí, 60 puntos ¡Oh! 60 puntos y nos quebramos con 14 Perdón, me acuerdo me acuerdo patente una vez, 63 ¡63! Sí, sí Y me acuerdo que Gonzalo... Oye, y Gonzalo Bestrán, ¿te acuerdas? Serio, pero súper preocupado y todo, pero Gonzalo, estábamos en el tipitap festejemos No hay que festejar las grandes victorias ni hay que atormentarse con las grandes derrotas Hombre sabio Muy sabio Y una vez salimos segundo normalmente en las vacaciones y invierno Jorge, en las vacaciones y invierno la competencia nos ponía mi pobre angelito el titán y película ¿es buena? Sí Y una vez salimos segundo con 32 puntos de sintonía Segundos ¿Y qué dijo Gonzalo? A cuartelamiento, compadre Nosotros no sabemos hacer televisión somos malos ¡Cachate! Nosotros marcamos 32 Sí ¿Quién le dijo? ¡Cachate! Una película El pobre angelito ¿En serio? Vamos a empezar a adoptar ese sistema Hay un link que queremos acelerar en este primer capítulo El link Que lo construyó Jorge con sus propias manos Con sus propias manos Sí El link de los socios de la parrilla Vamos vamos ¡A los vacativos! ¡Bravo! 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 Ya pasamos bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo día! ¿Por qué te estacionaste acá? ¿Qué tiene valor? No, me estacionaste en otro lugar ¿En qué lugar? Apuesto que no te voy a estacionar en ese espacio chiquitito de ahí ¿Cuál? Sí, sí Tengo cámara 360 ¿En serio? Me extraña, Pedro A ver Yo voy a parar el trénsito ¿Tiene esa baleta acá? ¡Ah, por favor! ¡Ah, pero si tiene cámara! Me tiremos café, Pedro Rubinón No sabe que tengo cámara 360 ¡Cámaras redes sociales! ¡Tamé, ropa! ¡Cámaras redes sociales! ¡Cámaras redes sociales! 3.0 Este es nuestro link ¿Qué les pareció? O sea, el link de Jorge Fantástico Me encantó el sanchito Sí, es cierto que está bonito Una ternura Mira, con su bonita puntada ¿Quién diseñó todo esto? Jorge Muy lindo ¿Sí? Tallero de sanchitos Mira, allá también De gallos ¿Es la casa de descanso? Sí Ah, es su casa casi a día ¿Te acuerdas? Partimos un programa El lunes y yo ¡Ay, Alvarito, qué lindo! Tiene una ranita Y aquí tiene una grulla ¿Una grulla? No sé Sí, que va a ser crioso No Y dice Para abajo está la orquesta musical completa O el zoológico O el zoológico O el zoológico completo Hagamos este saludo con Deux de Malpaso Este es un blend entre pisco y whisky Que quiero que lo disfruten ¿Ya? Y es por ustedes Salud Salud, salud, salud Salud Oh my God Cecilia Álvaro Ya conversamos sobre La importancia de la familia Y la cercana relación Que tienen con sus hijos Sí Álvaro Tú nos contabas Lo que estaba pasando Con tu hija Que estás viviendo con ella Gracias Le digo toda la vida con ella Lo que sigue Estoy separado hace dos años En una separación muy civilizada Muy bien con la Mari Pero mi hija está en el departamento Mi señora está en el departamento En Viño Y estoy con mi hija aquí en Santiago Porque mi hija trabaja aquí en Santiago Mi hija en la castita Que la conociste De 29 años Psicóloga deportiva Y sabes cuando Estoy con ella todos los días Sí, muy bien Una relación muy linda Esta noche el socio de la parrilla Ha llegado carta Para Álvaro Salas Ay, ay, ay Mira lo que dice esto Papá, no sé si es más raro Que yo esté escribiendo esto O que tú lo estás recibiendo En una parrillada con amigos Pero agradezco Que lleguen estas oportunidades De poder entregarte una sorpresa Y un regalo del corazón También agradezco Que la vida te entregue Vitalidad, trabajo, panoramas Como este Y vida social Que te mantienen vivo Y apasionado Haciendo lo que te gusta Últimamente nos ha tocado Ser padre e hija Romis y acompañantes De algunas instancias Medias fomes Y ha sido bacán Ver cómo salimos adelante Así que nada Deseo que sigas siendo feliz Y exitoso Que la vida te siga queriendo Y que sigas gozando Lo que a ti más te gusta Lo vio, Catalina La voy a retar Porque a ella no le gusta Hacerme llorar No, que se nos moló La perrita Hace un mes atrás También Soy una pena muy grande La atropellaron Pero estamos Sí Pero estamos saliendo adelante Le ayudó mucho a ella A ser psicólogos Es más firme que yo Para un montón de cosas Gracias, gatita ¿Dónde la miro? Se han acercado Se han acercado Mucho más, me imagino Sí La mejor hija del mundo Dicen todos los papás Pero para mí me consta Que decirla Ay, estás emocionado Alvarito ¿Cómo la tomar el sexo? Qué pena lo de La perrita Me muero Bueno, la vida está llena De cosas Pero las cosas positivas Son la mayoría Pero lo lindo Fue haberla tenido también Sí Tanto tiempo Sí Cumplí a ocho años La guirita Qué triste Yo no sé Uno cercaría demasiado No, tremendo No quiero pensar No Ya Cecilia ¿Qué pasa si escuchamos esta música? Mira Se hizo y se convirtió Como una suerte de himno En mi familia Tanto así Que Pepo La incorporó Y ha dicho Quiero que esta sea La última canción Que me pongan Cuando yo ya no esté Y cuando me estén despidiendo Como un emblema Con la gente que me gusta Porque hoy estamos Con la gente que nos gusta Y compartimos nuestro tiempo Y nuestra vida Con la gente que nos gusta Y por eso también estoy aquí Hoy día Me invitan a todos los programas A miles de entrevistas Pero estoy aquí Porque estoy con la gente Que me gusta Y esa es nuestra vida hoy Y así es que Brindo por eso Y gracias por ponerme Esa canción Esta canción También la has compartido Mucho con Máximo Y te quiero decir Que ha llegado a carta Ay no Sí No Cecilia o loco Acá dice Máximo Y esto dice así A ver Mamá A por dónde partir La persona más llena De virtudes Que conozco La persona Más preocupada Del resto Siempre pensando En cómo ayudar Y hacer de este mundo Un lugar Mucho mejor Con tal de que El de al lado Esté bien y feliz Eres plena Y eso lo admiro Por sobre todas las cosas Siempre poniéndote En los zapatos Del resto Mamá ¿Qué más se puede pedir? Soy la persona Más agradecida Y orgullosa De este universo En poder decir Que eres Mi mamá Te quiero Te idolatro Y te admiro Ay mi madre Máximo Qué lindo Ay, ay, ay A la tía Ay, mira Uno Tú eres papá Y quienes son padres Me van a entender Uno siempre Uno siempre Tiene la sensación De que no lo hizo tan bien De que se equivocó En algunos momentos De que lo dio todo Pero a pesar de ello No fue suficiente Gracias a Dios A mí La vida me ha dado La oportunidad De volver a tener A mi hijo en brazos Como si hubiese sido un bebé De cuidarlo día y noche De estar con él Cada segundo Cada instante Y de decirle Cuánto lo amo Y lo importante Y crucial Que es él En mi existencia Pero siempre Hay momentos Donde me quiebro Y pienso Que podría haber sido mejor Y cuando escucho Sus palabras Que me las dice Cuando leo las cosas Que me escribe Y como esta carta Que me ha enviado Ahora Me quiebro Porque Doy gracias a Dios De tener un hijo Tan sensible Tan precioso Y tan Tan bueno Tan maravillosamente bueno Que ve lo lindo En todas partes Yo quise enseñárselo Pero me alegro mucho De haberle podido transmitir eso Y si logré transmitirle eso Ya soy inmensamente feliz Aunque siempre pienso Que me he equivocado tanto Porque los papás Siempre nos preguntamos Mil veces ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no supe? ¿Por qué no estuve ahí? Pero en estos momentos Me llena el alma Porque digo Pucha Uno no es perfecto Y Lo hace lo mejor que puede Y qué lindo es ver Que tus hijos te aman Hay fotos Cecilia Con tu hijo Ay mi niño hermoso Eso para mi cumpleaños Eso pasa con los primeros Con los primeros hijos También Con los mayores Porque uno siempre Cuando está con los mayores Y después vienen los otros Hay muchas cosas Que uno deja de hacer Deja de preocuparse Entonces uno se lo podría Hacer mejor con el primero Sí Porque con el primero Es prueba y error Claro que sí Yo estoy seguro Que Máximo O sea Esas palabras del corazón Tienen absolutamente que ver Con Con que su madre Ha sido una madre y padre Y que lo hiciste muy bien Con que lo has hecho muy bien Con que has estado En todos los momentos Y nunca lo has dejado caer Y Y es eso Era una excelente mamá Cecilia Y que salió adelante Que vivió Teníamos que seguir compartiendo Yo tenía a mi hijo En eso también Porque es difícil llegar a viejo Es muy difícil Yo tengo 58 años 59 60 62 No sé Por ahí Entre 57 y 62 Y de repente me siento de 85 ¿Ya? Porque los años pesan Pero cuando veo a mis padres Pero cuando veo a mis padres Que tienen 30 y tantos años más Que yo digo Dios mío Qué ejemplo Entonces ¿Cómo no estar entera? ¿Cómo no? No ponerle el pecho a la vida Y gozarla Salud por todos Padre Sí Un beso a ellos Salud y un beso Un abrazo a ellos Álvaro Tenemos una fotografía Mira Quiero que la veamos en la pantalla Mi mamá Mi mamá Me parezco a mi mamá Qué lindo Mi mamá fue reina De Muy joven De Valparaíso De Valparaíso Mi papá Tu papá Mi papá fue actor de teatro Pero si se parece Esta vez a quién A Howard Hughes No pero qué guapo Fue actor de teatro Fue en Valparaíso A Orson Well Conoció a Hernán Salas Orson Well Todo en blanco Y le dieron esa foto Obvio ¿Te hubiese gustado Que ellos quieran Todo lo que lograste Mi papá vio el comienzo Nuestro Los Pujillais Y siempre nos incentivó Pero nos vio la etapa Bonita Vio los comienzos Que son más sufridos Cuando está recién armando Hace una golpeando puerto Pero siempre contigo Siempre el mejor crítico En todo Hablas muy rápido No dejas que se ríe la gente Habla ahí en sí Uy Siempre que llegaba A una situación Me decía Muy bien Pero Muy bien El pero Era una lista Pero se lo agradezco Y se fue Más joven Sí Más joven De los 60 65 El año 80 Y quedé a cargo Mi hermanos menores No Si fue Un día para otro Quedé a cargo Una casa Que igual No tenía ni una experiencia Pero Todo es un aprendizaje ¿Cuántos hermanos Yo soy el segundo De cuatro Nano que vive Fuera de Chile Ramiro Músico espectacular Y mi hermana menor Erika La oveja blanca De la familia Doctora en microbiología La profesora Hace clase Ha viajado Yo soy el músico El humorista Entonces son todos músicos Siempre hubo guitarreo en la casa Y podemos guitarrear esta noche Pero de todas maneras ¡Ajá! ¿Dónde está la asesora de carrillas, Ceci? Oye Dime Casi No habías Clique en la estafa de Alvarito Su carrera no ha terminado Era una estafa Alvarito no hace estafas Alvarito hace humor Alvarito es sano Hace humor limpio y blanco Cecilia, nuestra reina Está feliz No como los tantas del pasado Vémosle a ese Ella era nuestra Miss Universo Era nuestra Morelia Estuvo en Beatty la Fea Y ahora ayuda a todo el mundo Tiene un maravilloso corazón En 3CC somos fanáticos de la cultura Y seguidores de la vida sana Amamos las historias de personajes asombrosos Nos sorprendemos con las últimas tendencias Y viajamos por el mundo buscando experiencias diferentes Porque sabemos que entre todos Hacemos un mejor planeta Apostamos por la cultura colaborativa Somos el 3CC Estamos felices porque ya tenemos un salmón ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Buena, cabrón! ¡Cuidado, cuidado! Aire y corte Sé que le pongo color Pero aquí los detalles son los que marcan la diferencia Tenemos el verdadero contraste de textura De sabor Van a terminar con un poquito más de la lechuguita arriba final Nos acordamos de la frescura y lo delicioso que es esta lechuga Si existe una metodología que permita hacer crecer rápido los bosques ¿Por qué no probarla si no se ha hecho en Chile? Yo te doy el material Pero el creativo eres tú No hay límites Se trata de comprender Que somos una parte íntegra de la naturaleza Y que al protegerla Nos protegemos a nosotros mismos Ellos debieran estar libres en la selva Y esa es nuestra misión Enseñarle a los niños que los monos no son mascotas Este jueves Dos nuevas almas llegan a pagar sus pecados al purgatorio La primera Un reconocido animador de risa contagiosa y humor desatado La segunda Un deslenguado y mediático fotógrafo Que goza con la polémica José Miguel Vinuela Versus Jordi Castel ¿Cuál de los dos llegará al paraíso? El purgatorio Este jueves Quinto proceso En vivo y en directo Por el 13 Muy pronto Serás testigo de un nuevo reality En el que cada acción Tiene sus consecuencias Nuevo reality Tierra brava Cosechas lo que siembras Gran estreno Pronto Por el 13 y sus plataformas El canal de los realities ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 El maestro, el maestro Feno ¿Por qué no la mandáis a Viña? Siempre me hacen estas cosas Pero mira, dice que estáis nervioso Un genio, un genio Un genio, un genio Un genio, un genio Llegó nuestro momento final No estoy incomodada, es cierto, no estoy incomodada Llegó nuestro momento final No la embarré No, no la embarraste, tú, perfecto Se está en tu talento, hombre No puede ser tan humilde Sí, cortala Yo partí soberbio y terminé humilde ¿Dónde quedó el Juan Sotín que lleva adentro? Sí, sí, porque el Juan Sotín tiene los comediantes Mientras más humilde, más grande Ese es el oro Llegó el momento final Tenemos una dinámica y este juego se llama ¡Memorice! ¡Viva el lunes! Ya perdí, ya perdí ¿Ya perdiste? No, ya perdí A continuación Ahí están esas pisanitas Por favor, las duplas son las siguientes Dice así Pedro con Álvaro Me falta una Y Jorge con Cecilia ¿Sí? ¿Pueden cambiar Cecilia? Sí, 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 sí Ya, entonces Adelante Cecilia ¿Cuántos son? ¿Cuántos hay que adivinar? Ya Se las explico a continuación Porque en esta pantalla Se van a mostrar fotografías Se van a mostrar 30 fotografías Para cada pareja Ustedes lo que tienen que hacer primero Verla Luego Cada pareja tendrá 30 segundos Para escribir la mayor cantidad de nombres Que se acuerden Solo en 30 segundos Yo me acuerdo de los cumpleaños No más Pero no las caras Jorge Zabaleta Con Cecilia Oloco 3, 2, 1 Esto Ya Vamos No, no sé No, no sé Yaquina ¿Cuál era? ¿Cuál era? Celia Puso Cerrado Sexto No, no sé 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 La Cecilia Morella La Marta Sánchez Esa no sé Alejandro Sánchez Ese no me acuerdo No, tampoco sé Eliseo Salazar Miguel Aguilera No, eso no sé ¿Quién es? Berebusi Bombalé Luis Miguel Luis Miguel No, no sé Ah, Lucerito Felo Terminemos Paulina Rubio ¿Quién más? 1, 2, 1 3, 2, 1 Ok Señoras y señores A jugar Este es el Memorice Tienen ahora 30 segundos A partir de ahora Ya Este agosto Volvemos a viajar Junto al 13C Vamos a Roma La ciudad eterna En la que el tiempo Se evidencia en cada esquina Capital imperial Con vocación universal Centro esencial de la cristiandad El renacimiento y el barroco Una ciudad Que apela al conocimiento Los sentidos y las emociones Que no deja a nadie indiferente Vengan con nosotros A este nuevo viaje en el tiempo Esta semana en sala de ensayo Pienso que hay una tendencia Del estado de Chile Independiente de los gobiernos A dejar a Valparaiso Como patio trasero de Santiago Y eso evidentemente A nosotros como ciudadanos Nos parece Hijo del sol luminoso Poderoso Talentoso Esa cría Soy yo Hermano del África Navega por el mundo digital De 13C Conoce nuestra programación Disfruta de los mejores momentos De tus programas favoritos Y entérate de las novedades Que tenemos para ti ¿Cómo? ¡Mamistito rico! ¡Oh! Y por supuesto No te pierdas Los contenidos exclusivos En Instagram Facebook Twitter Youtube Y ahora también en TikTok Únete a nuestra comunidad 13C ¡Mamistito rico! ¡Mamistito rico! En 13C Somos fanáticos de la cultura Y seguidores de la vida sana Amamos las historias De personajes asombrosos Nos sorprendemos Con las últimas tendencias Y viajamos por el mundo Buscando experiencias diferentes Porque sabemos que entre todos Hacemos un mejor planeta Apostamos por la cultura colaborativa Somos el 13C Estamos felices porque ya tenemos un salmón ¡Wow! ¡Sí! 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 Pero en este reality no estoy dispuesta a compartir este privilegio con nadie. ¿Qué hace que en un reality una famosa pague todas sus culpas? Muy pronto serás testigo de un nuevo reality en el que cada acción tiene sus consecuencias. Nuevo reality. Tierra brava. Cosechas lo que siembras. Gran estreno. Pronto por el 13 y sus plataformas. El canal de los realities. Este jueves dos nuevas almas llegan a pagar sus pecados al purgatorio. La primera, un reconocido animador de risa contagiosa y humor desatado. La segunda, un deslenguado y mediático fotógrafo que goza con la polémica. José Miguel Viñuela versus Jordi Castel. ¿Cuál de los dos llegará al paraíso? El purgatorio. Este jueves, quinto proceso, en vivo y en directo, por el 13. La lechuguita es carola. Que es la lechuga más famosa por buena para hacer efectos especiales. Aire y corte. Sé que le pongo color, pero aquí los detalles son los que marcan la diferencia. Tenemos el verdadero contraste de textura y de sabor. Para terminar, con un poquito más de la lechuguita arriba final. Nos acordamos de la frescura y lo delicioso que es esta lechuga. Si existe una metodología que permita hacer crecer rápido los bosques, ¿por qué no probarla si no se ha hecho en Chile? Yo te doy el material, pero el creativo eres tú. No hay límites. Se trata de comprender que somos una parte íntegra de la naturaleza y que al protegerla, nos protegemos a nosotros mismos. Ellos debieran estar libres en la selva. Y esa es nuestra misión, enseñarle a los niños que los monos no son mascotas. Muy pronto serás testigo de un nuevo reality en el que cada acción tiene sus consecuencias. Nuevo reality. Tierra brava. Cosechas lo que siembras. Gran estreno. Pronto. Por el 13 y sus plataformas. El canal de los realities. Este jueves llegan al purgatorio José Miguel Vinuela versus Jordi Castel. El purgatorio. Este jueves, quinto proceso, en vivo y en directo, por el 13. También que 137 también es radio y lo mejor de nuestros programas también lo puedes conocer aquí. Vuelve a inspirarse con los entrevistados en creadores. Y repasa la actualidad con la mirada integral de cuatro cabezas. Y revive lo mejor de esa conversa que siempre nos viene tan bien. Lo mejor de 3C Radio. Revíbelo cada semana aquí en 3C. Llegó el momento final. Tenemos una dinámica Y este juego se llama ¡Memorice! ¡Viva el lunes! Ya perdí, ya perdí ¿Ya perdiste? No, ya perdí No A continuación Ahí están esas pisaditas Las duplas son las siguientes Dice así Pedro con Álvaro Y Jorge con Cecilia ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya, entonces Adelante Cecilia Yo tengo que tomar el ayato Y Alvarito y yo Vamos ¿Cuántos son? ¿Cuántos hay que adivinar? Ya, se las explico a continuación Porque en esta pantalla Se van a mostrar fotografías ¿Pero cuántas fotografías son? Se van a mostrar 30 fotografías Para cada pareja Ustedes lo que tienen que hacer primero Es verlas Luego Cada pareja tendrá 30 segundos Para escribir la mayor cantidad de nombres que se acuerden Solo en 30 segundos Yo me acuerdo los cumpleaños nomás Pero no las caras Comienza Jorge Zabaleta con Cecilia Oloco Tres, dos, uno Esto dice ¿Ya? Vamos No, no sé cómo Ya, mira ¿Cuál? 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 Cecilia Morela La Marta Sánchez Esa no sé Alejandro Sanz Ese no me acuerdo No, tampoco sé Liceo Salazar Miguel Aguilera No, ese no sé quién es Bereguzzi Bobalé Luis Miguel No, no sé Ah, Lucerito Felu Terminemos Paulina Rubio ¿Qué más? Cuatro Tres Dos Uno Ok Señoras y señores A jugar Este es el Memorice Tienen ahora 30 segundos A partir de ahora Ya Vamos Veintinueve Veintiocho Veintisiete Veinticinco Nosotros vamos a hacer lo mismo Veintidós Veintinueve 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 ¿Señores? ¿Cómo se llama? Marcianeque ¿Se puede señalar? Nueve Ocho General Pato General Pato General Pato Estaba ahí Vamos a chequear Esto dice así Roberto Carlos Luis Miguel Chino Ríos Alejandro Sanz Miguelo Felo Shakira Y dice Frey La señora Frey Martita 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 de Frey Martita de Frey ¿Qué es Frey? Objeto del ¿Qué es lo que vas a petar? Como vocal de mesa tengo que ver la obligación No, 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 no No soy consonante de mesa Pero dijo Martita Martita de Frey A ver con lo que dice el bar El bar dice que está correcto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Ocho! La pareja conformada por Cecilia Odoro y Jorge Zabaleta han respondido correctamente Y a partir de ahora comienza el memoricio de Álvaro Salas y Pedro Ruminón ¡Vamos! No, Andrés es esa Ah, no, no Ah, no, no Ah, no, no Ah, y ese no Ay, ese Luli No, este es Queen Queen, Queen Ah, no, es el lago Ah, no, mira, mira Ah, no, no Ese, no Ese es el luleto Ay, no, no, no Ay, el Zamorano No, esa es la La Cinti Cinti Ay, esa es la Susana Jiménez Ay, esa es la Susana Jiménez Esa es la que es la de la Alvaro Golfi Ah, no, y esa no se está Esta, esa no se está No, ya está Dos, uno ¡Ya! A partir de ahora Pedro y Álvaro Comienzan ya 30 segundos 30 segundos Mira la doctora Felo, Felo Mira la doctora Polo Anthony Queen Álvaro Dino Gornillo. Dino Gornillo. Parso Saavedra. Parso Saavedra. Diana Olorco. Diana Olorco. Diana Sánchez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Tiempo! No, 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 no. Yo voy a ir todo el reto. Sí, no, sí, nosotros tenemos dos nombres. Dino Gornillo. Dino Gornillo. Dino Gornillo. Dino Gornillo. Empate. Empate, porque si ponen Frey, puede ser Carmen Frey, el Frey que se cagó al hermano Frey. El Frey que está en Canadá. Anda Frey Mono. Ustedes dijeron, el Chavo Acosta. Perdóname, no es el Chavo. Sí, pero el Chavo. ¿Cómo se llama? Oye. Marga Andoña, Yulisa del Pino. ¿Quién se hubiese acordado? De Yulisa del Pino. Con todo respeto a Yulisa, que está retirada. Yulis, Yulis, Yulis. No, y ahí dice Yulis. Yulis. Yulis del Pino. Yulis del Pino. ¿Quién es Yulis del Pino? ¿Y qué es lo que es el Chavo? El Chavo no es el señor Bolaño. Hay una pareja indiscutiblemente ganadora. Y ellos son Jorge Zabaleta y la gran Cecilia Woloco. Nuevamente, lo de Frey, lo de Frey es impresentable. No. El Chavo, por favor. ¿Quién es el Chavo? ¿Y yo? ¿Y yo del Pino? ¿Yulis del Pino? ¿Tú te hubiese acordado de Yulis del Pino? Oye, a Yulis del Pino. ¿El hombre ardiente? ¿El hombre ardiente? No, no. ¿El hombre ardiente puede hacer todo? ¿Yulis del Pino? 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 Todo el rato estuvieron diciendo nombres de otras personas. No importa. Así es el juego. Así es el juego. Así es el juego. Es con trampa. Es con trampa. Buena suerte en el amor y buena suerte en la iglesia de Evo. La idea es compartir y no compartir. Absolutamente. No tienen palabras al cierre. Estamos felices porque ya tenemos un salmón. ¡Cuidado, cuidado! ¡Buena, cabrón! Pronto en Tierra Brava. Qué rica está la agüita. Calentita. Pero en este reality no estoy dispuesta a compartir este privilegio con nadie. ¿Qué hace que en un reality una famosa pague todas sus culpas? Muy pronto serás testigo de un nuevo reality en el que cada acción tiene sus consecuencias. Nuevo reality. Tierra Brava. Cosechas lo que siembras. Gran estreno. Pronto por el 13 y sus plataformas. El canal de los realities. La lechuguita Escarola. Que es la lechuga más famosa por buena para hacer efectos especiales. Aire y corte. Sé que le pongo color, pero aquí los detalles son los que marcan la diferencia. Tenemos el verdadero contraste de textura, de sabor. Vamos a terminar con un poquito más de la lechuguita arriba final. Nos acordamos de la frescura y lo delicioso que es esta lechuga. Si existe una metodología que permita hacer crecer rápido los bosques, ¿por qué no probarla si no se ha hecho en Chile? Yo te doy el material, pero el creativo eres tú, no hay límites. Se trata de comprender que somos una parte íntegra de la naturaleza y que al protegerla nos protegemos a nosotros mismos. Ellos debieran estar libres en la selva. Y esa es nuestra misión, enseñarle a los niños que los monos no son mascotas. Este jueves, dos nuevas almas llegan a pagar sus pecados al purgatorio. La primera, un reconocido animador de risa contagiosa y humor desatado. La segunda, un deslenguado y mediático fotógrafo que goza con la polémica. José Miguel Viñuela versus Jordi Castel. ¿Cuál de los dos llegará al paraíso? El purgatorio. Este jueves, quinto proceso en vivo y en directo por El Trece. Muy pronto serás testigo de un nuevo reality en el que cada acción tiene sus consecuencias. Nuevo reality, tierra brava, cosechas lo que siembras. Gran estreno pronto por El Trece y sus plataformas. El canal de los realities. Este jueves, llegan al purgatorio José Miguel Viñuela versus Jordi Castel. El purgatorio. Este jueves, quinto proceso en vivo y en directo por El Trece. También que 3C también es radio y lo mejor de nuestros programas también lo puedes conocer aquí. Vuelve a inspirarse con los entrevistados en creadores. Y repasa la actualidad con la mirada integral de cuatro cabezas. Y revive lo mejor de esa conversa que siempre nos viene también. Lo mejor de 3C Radio. Revíbelo cada semana aquí en 3C. Este agosto volvemos a viajar junto al 13C. Vamos a Roma, la ciudad eterna, en la que el tiempo se evidencia en cada esquina. Capital imperial con vocación universal, centro esencial de la cristiandad, el renacimiento y el barroco. Una ciudad que apela al conocimiento, los sentidos y las emociones, que no deja a nadie indiferente. Vengan con nosotros a este nuevo viaje en el tiempo. En 3C somos fanáticos de la cultura. Y seguidores de la vida sana. Amamos las historias de personajes asombrosos. Nos sorprendemos con las últimas tendencias. Y viajamos para el mundo buscando experiencias diferentes. Porque sabemos que entre todos hacemos un mejor planeta. Apostamos por la cultura colaborativa. Somos el 3C. Esta semana en sala de ensayo. Pienso que hay una tendencia del estado de Chile, independiente de los gobiernos, a dejar a Valparaiso como patio trasero de Santiago. Y eso evidentemente a nosotros como ciudadanos nos parece. Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso. Esa criada soy yo. Hermano del África. Navega por el mundo digital de 3C. Conoce nuestra programación. Disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos. Y entérate de las novedades que tenemos para ti. ¡La visita es rico! Y por supuesto, no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y ahora también en TikTok. Únete a nuestra comunidad 3C. 3C. Únete a nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Álvaro. Pero que vengo a ganar. De verdad, de verdad, de verdad. Pásenme la guitarra. Lo he pasado, Shancho. ¿Cómo lo pasaste, Álvarito? Muy bien, pero muy bien. No venía con tanta expectativa. No, de verdad, de verdad. Un 7. Del 1 al 100. No, pero, no, de verdad. Ya, bueno, me dejan organizar. Muy bien. De verdad, me comprometo a que me invierten las veces que quieran. Me comprometan en un día. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro por estar con nosotros. Cecilia. Gracias nuevamente por acompañarnos. Qué alegría acompañarnos nuevamente. Por favor. Quiero aprovechar de dar las gracias a los dos, a Cecilia y Álvaro, porque los comienzos, que son iguales complicados, difíciles, de mucho nervio y todo, fueron muy, muy cariñosos siempre. Pero, por favor, conmigo y muchas gracias por eso. Oye, yo estoy feliz de haber vuelto a este programa cuando puse todas mis fichas en el primer capítulo y hoy puedo ratificar que es solo un éxito. Nunca lo olvidaré. Felicitaciones, se lo merecen. Muchas gracias. Y gracias por el regalo tan maravilloso que me han hecho. Para que lo atesoren. Yo he pasado maravilloso en el programa y me he reencontrado con mi gran amigo y hemos tenido una noche inolvidable. Espero que la gente en sus casas también. Lo pasas a ti. Gracias, mi querido Jorge. Gracias a ti. Gracias a ti. Tu canción preciosa. Y yo te deseo todo el éxito del Mundo en el Festival de Niñas. Muchas gracias. Donde esté te voy a estar viendo. Les tenemos un regalo. Te lo mereces. Les tenemos un regalo. Mira. A mí. A la de Sila que tanto le gustó. A mí. A mí. Nuestro... ¡Oh, qué rico! También tenemos cruzado Hernández. También tenemos cruzado Hernández. ¿De verdad? Ay, qué rico. Mi chico. En la cara. Te la vamos a dejar acá. Nos despedimos con la música de Alvaro Salas, por favor. Ahí está. Todos cantando en este quinto de los socios de la patilla. ¡Muchas gracias por su sintonía! Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Y nos vemos en un siguiente episodio. Acuérdense de mí. Sí, es verdad. Máximo Loco, futuro presidente Chile. Acuérdense de mí. Chao, buenas noches y que descansen. Gracias por todo. Yo sé que nosotros trabajábamos en el matinal de tu mismo canal. Y un día nos sacaron. Nos echaron a los dos juntos. Y nos dijeron que nos servíamos. Y este buen se pone a llorar. ¿Por qué llorar? Y luego, ya se nos van a pagar igual. No, no se siente mal. Pamela, ¿tú en qué situación estás ahora? ¿Facturando o llorando por tu cliente? Oye, pero... Uy, mentales. Pero si eso decía la tauta, no lo estoy diciendo yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Le damos la bienvenida al Sol de México, ¡Luis Miguel! Yo no acostumbro a venir a este tipo de programas. Es más, siento que me desperfilan. ¡Ja, ja, 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 ja! La verdad, nunca pensé que iba a estar aquí en una parrillada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te da vergüenza? Estar aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, queremos hacer un salud porque nuestra jefa acaba de decirnos que vamos a ser socias. Sí. Por el mundo. Sí. Sin ti me falta el aire. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué agradable aroma! ¿A ahogar? ¡Hola, señora Manuel! ¿Puedo decirle así? ¿Quién es esta niña? Es huérfana. Le echaron frente a mis ojos. ¡Embécima! ¡Por favor, te lo ruego! ¿Y entonces la trajiste a casa? Ahora estás coleccionando personas. ¡Gracias! ¡Gracias!